¿Qué es la cirugía convencional? Y para retraer la nariz, se hace que se respingue, pero en vez de hacer eso, han hecho que se retraiga la nariz y que hay dos rayas acá, que es un estigma de una nariz operada. Y encima hay una retracción, o sea, la punta se ha retraído y no proyectado. Entonces la punta está chata, netita. Las fosas nasales están chiquitas, chatitas, un poco más proyectadas, un poquito más proyectadas. Los cirujanos hacen una cirugía básica y no consiguen el objetivo. La base ósea, que es el hueso, o sea, esta parte de aquí, también está ancha. Esta es ancha. De bien haber afinado la base del hueso. Y esto se hace con un pequeño tratamiento. Hay que mover el huesito hacia el medio y de esa forma se afina y la nariz se ve mucho más fina de arriba hacia abajo. Entonces no lo han hecho tampoco. Entonces, ¿qué faltó? Que hay que hacer una proyección de punta de la nariz para que la punta salga y se vea mucho mejor el balance del dorso con la punta hacia lo ideal. Y afinar la base ósea de la nariz. Eso es lo que hay que hacer. Pero en este momento no vamos a hacer la cirugía, sino vamos a resolver este problema con ácido hialgónico. O sea, vamos a hacer una cirugía, una rinoplastía no quirúrgica. Veamos nuevamente la punta. Vean cómo esta punta no tiene un soporte y está pequeña. Lo que vamos a hacer es levantar ligeramente la punta para que se vea mejor. Bueno, ahora pueden mirar, van a ver el resultado. Ya aplicamos y miren cómo la nariz proyectó. Vean la diferencia. Qué lindo se ve. Vean la nariz que tiene el soporte. ¿Cómo van proyectadas la punta de la nariz? Se dan cuenta cómo las fosas nociales también se han alargado. Se ven más largas, más finas. Vean, la punta está proyectada y se ve mucho mejor y firme. Vean, ya no se abunda. Ya no se ve tan ancha la nariz. No, esto se veía ancho, las fosas nasales se han afinado. Se inicia de cortar, no hay necesidad de cortar. Se han afinado proyectando la punta y la nariz, la cara se ve más fina, el rostro también. Pero todavía faltaría afinar el hueso, sería lo ideal. Si se hubiera afinado este hueso, que se hace con una cirugía, hubiera sido perfecto. Vean qué bien ha quedado el perfil. Vean cómo la punta proyectada. Se ha abierto el ángulo, es un ángulo ideal. No de ser recto, ni hacia atrás, en esa altura. Y la proyección de punta, y el soporte de punta. ¿Cómo te sientes? Bueno, gracias doctor. Me siento emocionada, ya que tuve un error en una cirugía pasada. Y bueno, me veo más bonita, un perfil más estético. No tan exagerado ni superficial, y los resultados fueron naturales, como lo esperaba. Gracias doctor. Gracias. 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 Gracias.